¡Hola suscriptores chidos! Espero que se estén portando muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesura, porque si no vendrá la chancla voladora. Y no olviden que los que dan like antes que empiece el video son chidoris, así que dale like. 10 pruebas que el internet ha cambiado nuestras vidas. Número 10. Mientras que antes, los padres prohibían a los hijos salir, ahora con la tecnología que manejan ellos, no quieren salir ni de su recámara, por estar en el celular. Por lo que ahora los padres exigen a los hijos que salgan, ya que no quieren que ellos estén todo el tiempo metidos en el celular. Número 9. Sin querer, la tecnología ha llegado hasta los más pequeños de las casas, ya que antes de los niños, se divertían jugando con los peluches, muñecas y otras cosas. Pues ahora los niños han quemado mucho, ya que no juegan con muñecas, ahora usan las tablets o un celular. Pero lo malo de esto, es que los padres concienden a sus hijos, ya sea porque dejan de llorar o mantenerlos ocupados. Número 8. Mientras que los adultos, antes, realizaban fiestas para celebrar un cumpleaños y así poder felicitarlos y pasarla bien juntos, pues ahora la tecnología ha llegado a tal extremo, que las personas han cambiado estas reuniones por una publicación en Facebook, en vez de pasarlo junto a su amigo o familiar. Número 7. Mientras que antes, los adolescentes para enamorar a una chica, piropiaban y hasta se enviaban cartas, ahora los niños, simplemente por medio del Facebook o por llamadas, conversan sin tener que verse por horas y horas. Como ves, la tecnología ha hecho perder el encanto del enamoramiento, y estoy seguro que tú crees lo mismo. Número 6. Estoy más que seguro que antes nuestros padres, abuelos o tíos buscaban información en la biblioteca sobre preguntas de la escuela, donde tenían que pasar horas y horas buscando las respuestas del colegio. Ahora con la tecnología, los adolescentes solo tienen que entrar a Google y escribir lo que quieren saber, y la respuesta lo tendrán al instante. Como ves, la tecnología está cambiando hasta en aprender nuevas cosas. Número 5. Hasta para hacer viajes turísticos, nuestra vida ha cambiado, ya que antes, si querías viajar, tenías que ir a agencias de viajes para comparar destinos, horarios y precios. Ahora en internet, puedes acceder a todo tipo de paquetes turísticos, hoteles y billetes de avión. Creo que ahora es mucho más fácil, y así evitas molestias visitando agencias de viaje. Número 4. En el pasado, la mayoría de personas, por no decir todas, acumulaban millones de fotografías en un álbum, y era incómodo tener muchas en nuestra casa. A pesar de esto, muchas personas coleccionaban fotos antiguas para el recuerdo, pero ahora, gracias a la tecnología, las personas pueden tener miles de fotos. Gracias a esto, nos ahorramos muchas molestias en tener que buscar la foto que nos gusta entre miles de fotos en un álbum. Número 3. Seguramente hace una década, tenías que ir a gestionar tus cuentas o hacer transacciones en bancos, pero gracias a la tecnología, esto también ha cambiado, ya que ahora, con una simple aplicación, puedes hacer transacciones y verificar tus cuentas. Como ves, la tecnología está por todos lados. Número 2. Estoy seguro que muchos de nosotros, antes lavábamos nuestra ropa a mano, y era muy incómodo, porque te dolía la espalda y cansaba mucho, pero ahora con la tecnología, se ha creado lavadoras quienes lavan la ropa por ti, con solo añadir químicos y esperar una cierta cantidad de tiempo. Sin duda, esto es una de las cosas, por lo que tenemos que agradecer a la tecnología. Número 1. Estoy seguro que antes cuando no existían los celulares, cuando ibas al baño, te ponías a leer las etiquetas de los productos que tenías en tu baño, e incluso hasta periódicos, pero en estos tiempos, las personas van acompañados de sus celulares o tablets. Como ves, las personas han cambiado mucho. Comenta, ¿cuál de estas cosas te sorprendieron más? No olvides que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!